La oración poderosa que más milagros ha realizado en el mundo. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, Trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Mateo 17, 20 Toma aire profundamente y entrégate por completo a esta poderosa oración. Afabilísimo Jesús Nazareno, origen de amor, Padre de clemencia y Dios de todo consuelo, que inundas de amor a todo tu alrededor. Cada vez que abra mis labios, cada vez que mueva mis pies y manos, cada vez que lata mi corazón, te diré que te amo de verdad. Este amor es más grande que todas las estrellas que se encuentran en el cielo. Señor mío, más que todas las hojas de los árboles que hay alrededor del mundo. Más grande que los mares que se encuentran en la tierra, y más gigante que todos los desiertos en el mundo. Oh, mi amado Jesús de Nazaret, eres mi querido Redentor. Por favor, en memoria de tu grande pasión santa, te pido de corazón que me ayudes a que todo lo que preciso en la vida, si es para mi bien y tu gran honra, me ayudes a cumplirlas. Mi Señor de los milagros, mira mis ojos desesperados, y verás como ya mi llanto va cesando. Mis lágrimas van secando porque tu auxilio está llegando. Ya que todo el que te invoque será oído, con fe y devoción absoluta te he llamado. Deseo darte mi más profundo agradecimiento por haberte cruzado en mi vida y llenarme de tantas bendiciones. Confío en tu bondad y generosidad, y sabiendo los muchos milagros que has sobrado, en beneficio de los que como yo acudimos a tus pies. Te ruego, extiende tu mano poderosa y concédeme ayuda en lo que te solicito en esta oración desde lo más íntimo de mi ser. Entra en mi templo llamado Cuerpo Jesús Nazareno y no la abandones nunca en la vida. Derrama tu sagrada caridad sobre mi rostro y purifica mi alma para obtener siempre el bien. Sé mediador de mis conflictos y siempre muéstranos el camino sabio por el cual debo transitar. Aleja el odio de mi alma, sana cada célula de mi cuerpo y protégeme en mis andanzas por la vida. Siembra tu amor en mí para que la cosecha sea próspera, duradera y productiva. Divino Redentor de los pecados del hombre, fiel oyente de los que en ti creemos, tú que diste tu cuerpo a favor de todos nosotros, tú que descendiste por tres días y victorioso regresaste para cumplir los designios de tu Padre. Tú que das consuelo a las almas y tienes el poder sanador de tu amor. Hoy ante ti yo clamo benevolencia para que siempre me protejas y me apartes de toda oscuridad. Deseo siempre ser parte de tu reino y procura siempre salud, bienestar y protección en mí para que goce de la dicha del reino de los cielos. Querido Jesús de Nazaret, guardián impoluto de mi alma y de mi destino, hoy te entrego todo mi cuerpo y toda mi mente en tus manos para que los designios que tienes para mí sean el camino sagrado que yo deba seguir. Yo te agradezco con toda mi alma el que tú hayas mediado por mis pecados y me hayas hecho quien soy yo ahora porque eres mi farol eterno y el amor que irradias en mi dirección ha configurado todo mi accionar. Te pido protección en todo momento así como lo has hecho desde que mi fe solo te pertenece a ti y ahora que tengo tu atención te pido por favor me ayudes con tu poder milagroso en lo siguiente. A continuación cuéntale a Jesús todos los milagros que precisas en tu vida hazlo con mucha fe y para reforzar aún más tu petición escríbela en los comentarios te ayudará a meditarla mejor mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Amado Jesús qué alegría saber que eres mi aliento mi medicina y mi sostén gracias por concederme la gracia de estar tan cerca de tu amor gracias por permitirme acercarme tanto a ti con la fe y la sencillez de un niño que todo lo espera de su padre que nuestra amistad aumente continuamente y que el deseo de conocerte personalmente se fortalezca diariamente porque quiero conocer tu rostro real el hermoso rostro de Cristo y perdóname por mis errores ya sabes que la carne es débil prometo acrecentar mi voluntad para parecerme un poquito más a ti donde solo el amor reina el amor que hace que todos estemos unidos te ofrezco las acciones de este día concédeme por favor que cada una de ellas sean de acuerdo a tu santa voluntad envíame tu santo espíritu para conocerme cada vez más mis debilidades y fortalezas para identificarlas y descartar todo lo que no me gusta de mí por favor enséñame lo que realmente soy despiértame cada día en cuerpo y espíritu con el deseo de hablar contigo para escucharte lo que tienes para enseñarme para poner menos mente en cada cosa que haga y mi percepción de la realidad se expanda para poder vivir en la sutileza de la santidad donde la intuición reina tal cual lo hace la naturaleza sin juzgar y sin preconceptos gracias por la paz que ahora vibra en mi corazón gracias porque hoy todo es alegría y felicidad en mi interior gracias por esta nueva vida que me regalas minuto a minuto gracias porque hoy soy feliz y siento tu amor incondicional por siempre en tu nombre amado Jesús amén 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 y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa acrecienta tu fe confía en el Señor y pídele a Jesús cada vez que necesites algo hazlo de corazón y aumenta tu voluntad para obrar en el bien y verás como tu vida se llena de bendiciones sin más me despido te deseo un hermoso día en compañía del Señor y si quieres comentarme que has sentido al escuchar esta poderosa oración sería muy grato poder leerlo en los comentarios y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer es un derecho y es un derecho así Gracias.